Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este webinar de aplicaciones para WebAbles. Y como veremos, ¿por qué no desarrollar una? Bueno, esto con matices, ¿vale? Vemos un poco la agenda de la reunión. Bueno, nos introduciremos, hablaremos de los tipos de WebAbles de los que vamos a hablar, cuotas de mercado, características de aplicaciones de los WebAbles y el último punto de por qué no desarrollar una. Que puede ser que sea lo más interesante de todos, ¿no? Puede ser o puede ser que no. Bueno, empezamos con la presentación. Bueno, yo soy Miguel, Miguel Santiago Rodríguez. Soy arquitecto a ellos aquí, en el Centro Experto de Ate Sistemas. Llevo 15 años en el mundo del desarrollo, los últimos 6 con aplicaciones móviles. Y bueno, uso mi Apple Watch. Y bueno, tengo una aplicación en el App Store de Apple Watch, que es la aplicación de mi nombre. Y conmigo está aquí Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Bueno, yo soy Carlos Mateo Benito. Soy arquitecto Android, en el Centro Experto Mobile. Y puesto que Miguel, la verdad, que es un poquito más mayor, pues lo tiene tanta experiencia. Yo tengo algo menos, son 8 años, porque yo empecé directamente en Android y bueno, pues eso, desde que comencé mi carrera en la web prácticamente, desarrollando aplicaciones. Y luego también he hecho alguna para WebA, o ese, hace poquillo. De hecho, por eso hacemos este tutorial, para más o menos contar nuestra experiencia. Cuando yo era joven, todo esto era campo. Sí, también. Bueno, hablaremos, hay muchos tipos de webables, pero ahora nos vamos a centrar sobre todo en los reloces, ¿vale? En los smartwatches. Yo hablaré del Apple Watch y de WatchOS, que es el sistema operativo de Apple, para el WatchOS, o sea, para el Apple Watch. Y yo me centraré principalmente en Wear OS, pero como explicaré, no es el único sistema operativo que hay para smartwatches, a pesar de lo que la gente se piensa. Vale, pues con la misma vamos para allá. Tipos de Wearables. Bueno, ya hemos dicho que vamos a centrarnos sobre todo en Apple Watch, por lo menos por mi parte. Carlos hablará de más dispositivos que no sean Apple. Bueno, esto es el Apple Watch. Aquí podéis ver una pequeña cronología de las versiones que ha sacado Apple. Como veis, cada año, prácticamente desde que salió el primer Apple Watch, están saliendo nuevos dispositivos. Todos van cogiendo las características del anterior. Así que Apple ha puesto bastante la carne en el asador con este dispositivo. Al final, el último Apple Watch, el Series 6, tiene todo lo que tenía los anteriores. Es resistente al agua a 50 metros, un montón de sensores, electrocardiograma, medición de oxígeno en sangre, detección de caídas, integración con Siri, GPS, Apple Pay, vamos, un montón de cosas. Para mí, desde luego, bueno, para mí no me va a perdonar Carlos tampoco, es el mejor smartwatch que desde luego cae en el mercado. Y luego, además, tiene sus tiras intercambiables para que lo puedas vestir como tú quieras. Incluso un hipster como Carlos. Ahora él nos contará las cosas cutres que hay para Apple. Vamos a pararnos. Bueno, las cosas cutres, como veréis, prácticamente el diseño es incluso más bonito que el Apple Watch y, además, más barato. Lo que eso es lo que nos ha mencionado, Miguel. Respecto a smartwatches que no sean Apple, no digo Wear OS porque, como explicaré, no es el único sistema operativo que hay. Pues, como vemos, tenemos mucha más variedad en el caso del resto de smartwatches y lo tenemos en diferentes marcas. Cada marca, como podemos ver, se va a centrar más o menos en ofrecer un tipo de producto con unas características en concreto. En este caso, como podemos ver, tenemos el Samsung Gear, que suelen ser smartwatches de gama alta, funcionales, muy similares a las de un Apple Watch. Y, en su caso, corren el sistema operativo propio de Samsung, que es Tiffen, que explicaré más adelante. Luego tenemos otra marca, que son los Amazfit GTS, que es como la marca smartwatch de Xiaomi. Y estos ofrecen, es verdad que un hardware un poquito más limitado que en el caso de Samsung, pero, a cambio, pues, es un precio bastante más asequible. Por lo tanto, tiene buena relación calidad-precio. Luego tenemos los smartwatches Fossil. Bueno, digo Fossil porque es el más conocido, pero también podríamos meter en esto los Michael Kors, Louis Vuitton, es decir, marcas de relojes clásicas. Y, en este caso, sí que cuentan con Wear OS. Suelen ser relojes de gama alta y con un cuidado de diseño estético, puesto que provienen de marcas que se centran básicamente en la estética. Aparte, luego tenemos los Fitbit. Fitbit suele estar centrado en actividades de deporte. Y, aparte de smartwatches, también suele ofrecer bastante pulseras. Esto, como vemos, tenía su propio sistema operativo, pero hace poco lo ha comprado Google con intención de impulsar Wear OS. Por lo tanto, seguramente, en los siguientes años encontraremos que Wear OS también se va a encontrar disponible en estos dispositivos. Y luego, aparte, tenemos los Garmin. Los Garmin son relojes centrados prácticamente en el deporte. Incluso, aunque vemos que el diseño es un poquito más feo que el resto, sin embargo, pues, ofrecemos de los específicos para actividades de buceo, triatlón o incluso para niños. Y luego, por último, tenemos los Huawei, que estos también tienen su propio sistema operativo y estos están centrados en ofrecer dispositivos. A lo mejor con un hardware bastante más limitado que el resto, pero, a cambio, te ofrecen una batería de larga duración, cosa que es poco habitual en los smartwatches, ya que suelen durar entre uno o dos días. Estos, a lo mejor, te ofrecen baterías que te duran incluso hasta dos semanas. Respecto a los sistemas operativos que corren, a pesar de lo que a gente se piensa, no solo es, si no es un Watch OS, no significa que sea un Wear OS. En el mundo de los smartwatches, el resto de dispositivos está, respecto a sistemas operativos, está bastante fragmentado. En este caso, pues, tenemos Wear OS, luego tenemos Tizen, que es el sistema operativo de Samsung, y luego tenemos el resto de smartwatches, pues, que cada uno suele ejercer su sistema operativo. Por ejemplo, tenemos el de Amazfit, Garmin, son esos sistemas operativos cerrados, y luego hace poco, Huawei ha sacado el suyo, que se llama Light OS, y entonces, como vemos, respecto a las cuotas de mercado, que vamos a ver a continuación, podemos observar que Wear OS no está tan extendido como la gente se piensa. Si vemos la cuota... Es la verde esa de la izquierda. Sí, esa cosilla. Un poco triste que vemos allí. No sé si la veis. Exacto. Como vemos aquí, es verdad que tengo que dar la razón a que Watch OS, pues, ha hecho una gran labor respecto a la difusión de su sistema operativo para smartwatches, y vemos que su cuota abarca más del 50%. El resto de la cuota, pues, como vemos, no es de Wear OS para nada. O sea, Wear OS tiene una cuota aproximadamente de un 10%. Luego, aproximadamente de un 15%, un poquito más, suele ser de Tizen, porque es verdad que la mayoría de la gente que tenemos smartwatches, yo por lo menos en mi ambiente personal, mis amigos cuando tienen un smartwatch suele ser de Samsung. Y Samsung, pues, ha optado por su sistema Tizen, que es bastante similar a Wear OS, pero con sus características propias. Y luego el resto de cuota, que suele, pues, como vemos así en la gráfica, ser aproximadamente un 20% más o menos, pues suele ser destinadas a las marcas, al resto de marcas con su propio sistema operativo, que son los que he mencionado anteriormente. Esto en cuanto a cuotas de mercado de dispositivos o de sistema operativo. Sí. Luego, como podemos ver, respecto a aplicaciones en el mercado, Android cuenta aproximadamente con unos 3 millones de aplicaciones. Vale, lo que está diciendo, Wear OS no ha encontrado un dato oficial. Esto es un mal indicador, ya que cuando no se ofrece un dato es porque no están orgullosos del número de aplicaciones que hay. Entonces, en este caso, seguramente sea inferior a la que os comentará Miguel, que hay respecto a Watch OS. Sí. Bueno, como lo podéis ver aquí, o sea, si os fijáis, la tienda de aplicaciones de iOS, la que se usa para iPhone y para iPad, tiene como 2 millones de aplicaciones y la tienda de aplicaciones de Watch OS tiene 20.000. Esto más o menos, pues, nos dice que la gente no está apostando realmente por hacer aplicaciones para los smartwatches. Y veremos luego si si... Bueno, nosotros creemos que sabemos por qué, a ver qué pensáis vosotros. Vamos a hablar ahora un poco de las aplicaciones, cómo deberían de ser las aplicaciones más o menos para los smartwatches. Bueno, lo primero es cómo se utiliza al final un reloj, ¿no? O sea, si tú vas a utilizar tu watch, normalmente lo usas como un reloj. Levantas la muñeca, miras la información que quieras mirar y normalmente la quitas. Como mucho, igual levantas y pulsas en algún lado para ver información igual extendida del tiempo o lo que sea que te dé tu aplicación y quitas. ¿Qué significa esto? Que las aplicaciones que hay para los smartwatches tienen que fomentar este uso. El usuario no se va a quedar aquí pulsando 50.000 botones ni haciendo scroll ni nada. Para eso coge el teléfono y utiliza la aplicación en una pantalla grande. Entonces, las aplicaciones tienen que ser inmediatas, de un uso muy rápido, tienen que ser muy simples, tienen que dar el dato que tú estés requiriendo y poco más. Normalmente son de visualización de datos para hacer consultas rápidas y tienen que ser ligeras, o sea, no hacer cálculos muy complicados porque los smartwatches al final son dispositivos muy pequeños, su capacidad de batería es muy limitada, entonces no pueden hacer operaciones muy complejas. Esto normalmente lo que se hace es delegar en el dispositivo el desarrollo de la aplicación compleja y devolver el resultado al smartwatch. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar una aplicación para cualquier tipo de smartwatches. Tienen que ser muy sencillas y muy inmediatas. Para hacer algo útil, tiene que consultar un dato útil que se haga de forma rápida y que se vea de forma sencilla. Veremos, o sea, que por lo menos en el ejemplo de Apple Watch, el dispositivo ya viene con un montón de aplicaciones integradas. Entonces, tú sacas tu Apple Watch de la caja y ya lo puedes utilizar para un montón de cosas. Tiene aplicaciones de fitness, anillos de actividad, quizás calorías que has consumido, el tiempo que has hecho deporte, las horas que has estado de pie, tiene entrenamientos, entrenamientos para yoga, de crossfit, para correr, de calistenia, lo que quieras. Tiene aplicaciones de información todas, del tiempo, bolsa, fases lunares, calendario, está integrado con Siri, puedes hacerle preguntas con Siri, abrir otras aplicaciones. Es un reloj, te da la hora, tiene un cronómetro, tiene cuenta atrás y luego se integra con aplicaciones de Apple útiles. Por ejemplo, Apple Music, si te vas a correr y quieres escuchar música, Apple Maps, que te da indicaciones de navegación con vibraciones en el reloj o incluso Apple Pay para apagar con el reloj, que queda muy chulo, si tu banco lo admite. Esto está muy bien para el usuario, pero ya veremos que a la hora de desarrollar aplicaciones es más complicado entrar porque, claro, tienes que competir al final con todo lo que tiene integrado el dispositivo. Ahora vamos a hablar un poco de las particularidades que debería tener las aplicaciones de smartwatches, pequeños detalles técnicos que nos va a explicar. Vale, muchas gracias, Miguel. Vale. Respecto a las particularidades, joder, me ha costado, técnicas, ¿vale? Respecto a aplicaciones, no voy a comentar en Google Earth, debido a la formación que hay, que puesto que es un sistema operativo que se utiliza en diferentes marcas, pues cada marca opta por darle sus propias aplicaciones. Por tanto, se suele delegar al usuario, pues la opción de instalarlas que más le convengan. Así que... Bueno, era sobre esto. Sí, era sobre esto. Así que, a lo que, vamos, respecto a particularidades técnicas. La vinculación, ¿vale? Cuando tú utilizas un smartwatch, normalmente se suele vincular al dispositivo móvil, ¿vale? Más que nada, pues para enviar notificaciones, responder acciones respecto a aplicaciones que tengas instaladas en el móvil a través del smartwatch, etc. ¿Cómo se hace esto? Pero bueno, cuando tú te vinculas, tú cuando tienes un dispositivo móvil y te descargas la aplicación correspondiente para su vinculación con el smartwatch, se suele crear un nodo en la nube. ¿Este nodo qué es lo que hace? Este nodo es como el nexo de unión que hay entre smartwatch y el móvil. Entonces, cada vez que el móvil emite cualquier notificación, le envía al nodo. ¿Esto qué es lo que hace? ¿Veis? Si tú tienes conexión por Bluetooth, se envía la información a través del Bluetooth al dispositivo wearable y, en caso de que no haya conexión Bluetooth, lo que hace es enviarla por Wi-Fi a través de ese nodo. Pues nos permite enviar información sin necesidad de que el dispositivo wearable esté cerca o no. Esto antiguamente no se podía, ya que cuando salieron los smartwatches, la única forma que tenían de comunicarse era a través de Bluetooth. Luego, pues con el paso de los años, han ido evolucionando y se les ha dotado de hardware Wi-Fi e incluso 3G. Por lo tanto, ya no es necesario que esté vinculado al Bluetooth como pasaba antes. Luego, respecto al modo ambiente, ¿qué es este modo? Pues bueno, puesto que hemos dicho que los dispositivos smartwatches tienen una batería bastante limitada, cuentan con el modo ambiente. El modo ambiente es un modo que el desarrollador debería implementarlo que permite crear una interfaz alternativa que suele tener unos colores planos, que consume mucho menos, suele ser en blanco y negro. La información suele ser bastante más reducida, la tasa de actualización suele ser mucho menor y es decir, tampoco tenemos animaciones y esto se utiliza básicamente para optimizar el uso de la batería. Es decir, cuando por ejemplo vamos a correr, si tenemos una aplicación de smartwatch de running, pues nos permitiría a lo mejor ver la información de la distancia que llevamos corrida o información muy básica que puede ser útil visualizarla de un simple vistazo, sin necesidad de tener todas las animaciones o todas las cosas que puede tener una aplicación normal y corriente. Entonces, esto nos permite optimizar el uso de la batería sin prescindir de la funcionalidad de la aplicación. Vale. Yo creo que lo siguiente que vamos a ver son las complicaciones. Sí. Vale. Complicaciones. ¿Qué es esto de las complicaciones? Pues como su nombre no indica, como su propio nombre no indica, son cosas para facilitarte la vida con tus aplicaciones. Las complicaciones son estas pequeñas ventanas de información que vemos aquí tanto en el Apple Watch como en el Gear este y nos permite que nuestra aplicación dé información al usuario relevante en la propia corona del dispositivo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo levante la muñeca voy a poder ver estas complicaciones y ya voy a poder ver información de las aplicaciones que yo he decidido poner en las complicaciones. Entonces, es muy recomendable crear una complicación si haces una aplicación para Apple Watch porque te permite al usuario ver la información que tú le vas a dar rápidamente y además es el mejor punto de entrada a tu aplicación. Si yo pulso en cualquiera de estas complicaciones, entraré ya en lo que es la aplicación del Apple Watch con la información extendida. Entonces, es bastante recomendable implementarlas para que facilitan a los usuarios el uso de nuestra aplicación. Lo siguiente que vamos a ver es... Ah, we're in China. ¿Qué pasa en China? Bueno, esto también ponemos en caso de otro tipo de complicación, pero de otro estilo. Esto es complicación real. Vale, ¿qué pasa con las aplicaciones en China? Por lo visto, China, por su política y demás, puede ser muy restrictiva respecto a la privacidad del usuario. Entonces, el primer problema cuando desarrollamos aplicaciones en Wear OS, ¿vale? Esto es relativo a Wear OS. En iOS no sé si os pasa con Google de estilo o no. Es que las aplicaciones... Bueno, los dispositivos de allí no te vienen con los servicios de Google Play ni la Play Store instalado. Esto de los servicios de Google Play son básicamente los que utilizan los dispositivos para hacer servicios de analítica, servicios de ubicación mejorada, etc. O sea, que estos servicios no los vamos a tener. Por lo tanto, cuando desarrollamos una aplicación tendremos que chequear si el dispositivo cuenta con estos servicios, ya que tendrían que ser instalados por el usuario de manera adicional y actuar en consecuencia. Por lo tanto, es un factor que a lo largo del desarrollo tenemos que tener en cuenta. El otro problema con el que nos encontramos, las notificaciones. A pesar de que he dicho que cuando tú vinculas un smartwatch a una aplicación, bueno, a un dispositivo móvil, se crea como un nodo en la nube que es capaz de enviarte notificaciones en caso de que no esté conectado por Bluetooth, vale. En China esto no pasa, porque en China no te permite la creación de nodos en la nube. Entonces, la única forma de enviar notificaciones es si el dispositivo se encuentra vinculado mediante Bluetooth. En caso de que no sea esa notificación, no la recibirías, ¿vale? Esto es otro factor a tener en cuenta. ¿Qué más? Luego, para abrir canales de Wi-Fi o Bluetooth. Normalmente cuando vinculas un smartwatch o una aplicación de smartwatch y necesitas hacer una conexión Bluetooth o Wi-Fi para emitir datos o lo que sea, normalmente te lo hace de manera silenciosa. En China eso no va a pasar. En caso de que se emita un canal de conexión Bluetooth o Wi-Fi, te va a crear una excepción interna y no va a hacer nada. Por lo tanto, eso sería también necesario implementarlo por parte del desarrollador de enviar una notificación al usuario y una vez que la acepta, pues abrir ese canal. Y luego, por último, puesto que hemos dicho que la Play Store no te viene preinstalada, normalmente allí se suelen utilizar otras tiendas para la distribución de aplicaciones. En caso de que tengamos dispositivos Huawei, que suele ser el más utilizado allí en China, sería necesario distribuir la aplicación en una tienda de Huawei o, en su defecto, pues en la tienda de Noteboy, que suele ser la tienda que se utiliza allí para la distribución de aplicaciones para smartwatches. Luego, aparte, respecto a detalles de implementación, puesto que los dispositivos de Wear OS, como hemos dicho, abarcan un gran número de marcas, pues algunas optan por una pantalla cuadrada, otras por una pantalla circular. Esto suele presentar problemas a la hora de implementación, ya que, como vemos, no es lo mismo una lista en una pantalla cuadrada con una circular. Por lo tanto, Wear OS nos da unas especies de layouts que, al implementarlos, se adaptan de manera automática, pues al tipo de pantalla. En este caso, como podemos ver, pues aquí tenemos que vemos una lista normal y corriente, en el caso de que tengamos una pantalla cuadrada, o con una forma así como circular, en caso de que se haya implementado en una pantalla con circular. Eso lo hace de manera... Se dice redonda, Carlos. Redonda. Circular queda más fino. Queda más técnico. Ah, queda más técnico circular después. Respecto a los boxings en layout. Vale. Lo mismo pasa cuando diseñamos un layout. Puede ser que una pantalla cuadrada, puesto que mucho mirar a un dispositivo móvil, se nos vea correctamente. ¿Qué pasa? Que cuando dibujamos una pantalla circular nos podemos encontrar con efectos como el que vemos en la diapositiva. Como vemos, pues hay una especie de padding a la izquierda que nos está comiendo la pantalla. Al aplicar este tipo de layout, lo que hace es que te aplica como unos márgenes alrededor para que cuando se visualicen una pantalla redonda, podamos visualizar el layout de la manera adecuada. Muy bien. Bueno, esto... Bueno, no sé si quieres decir algo. No, respecto... Esto era lo más importante. Luego, obviamente, pues el sistema... Bueno, el sistema cativo WordPress te ofrece una API con más opciones, pero esto ya es un poquito más avanzado. Entonces, básicamente es tener en cuenta que existen componentes que nos permiten adaptar los layouts o la aplicación que nosotros desarrollemos al diferente tipo de pantallas que existen. Apple solo hace con cuadradas y así se quitan de líos. Es tan fácil como eso. Los desarrolladores de Apple son un poquito más vagos y hay que trabajar menos. Bueno, vamos a pasar un poco al meollo. ¿Por qué no desarrollar una aplicación? A ver, esto... Vamos a todo decir un par de cosas, pero tampoco os lo toméis todo al pie de la letra. Bueno, también vamos a explicar cada cosa más o menos en detalle. Lo primero es... El futuro parecía mejor de lo que es. ¿Qué pasa? Cuando empezaron a salir la tecnología hasta de WebAbles, pues acordaros que al principio era como una cosa revolucionaria, todo el mundo iba a llevar unas Google Glasses, un anillo que le iba a medir el nivel de oxígeno en sangre, un collar y tal, y el watch... Y buena también, sí, de poder generar un poco... Sí, sí, chaquetas y todo. Sí, sí, sí. Al final, el futuro no ha sido tan guay como parecía. Estamos en el 2020 y la tecnología de WebAbles no acaba de despegar. Las Google Glasses fueron un desastre. No sé si ni siquiera así que por ahí... No, no, las cancelaron. Las cancelaron. Y se puede decir que los relojes al final no se dan al mundo como lo hicieron los teléfonos móviles. Al final, si te das cuenta, tener un teléfono móvil hoy en día es fundamental. O sea, si no tienes uno, estás como fuera de la sociedad. Pero aún no se ha contestado la pregunta de por qué necesito un smartwatch. Es verdad que es muy mono, es muy bonito, es un regalo estupendo para estas navidades y todo lo que queráis, pero realmente no te soluciona la vida de ninguna de las maneras. Yo lo uso, lo tengo desde hace bastante tiempo, lo uso para mirar la hora, mirar el tiempo que va a hacer, que me lleguen las notificaciones y poco más, y pedirle a Siri que me cuente 30 minutos del horno. Pero tampoco es que sea una cosa fundamental para la vida humana. Aunque sí que es verdad que se ve que las grandes marcas están apostando a saco por el tema de wearables. Apple está sacando un producto cada vez mejor una vez al año y se está intentando posicionar lo mejor posible dentro de este mercado. Como ha dicho Carlos antes, Google ha comprado Fitbit para que esos los dispositivos de Fitbit, que ya mucha gente utiliza dispositivos de Fitbit, implementen webOS y así que hay que conseguir cuota al mercado. Entonces, parece que el futuro va hacia adelante, parece que el crecimiento de esta tecnología es inevitable, pero es verdad que los clientes están un poco escépticos todavía y que aún no se ha contestado a esa pregunta. En cuanto a Apple, como comentaba antes, el dispositivo de Apple, el Apple Watch, viene ya out of the box con todo lo que necesitas para utilizar un smartwatch. Tiene todas las aplicaciones de fitness, todo lo que necesitas de consulta. Entonces, la mayoría de los usos normales que puedes hacer con un smartwatch, ya los tienes. Fitness, que es el punto de entrada a esta tecnología por parte de mucha gente, está muy bien, está muy conseguido en Apple con los entrenamientos y los anillos de actividad y está muy bien. Y luego, una cosa que, claro, es que muchas de las aplicaciones de Apple tienen acceso a unos sensores que no te dan a ti acceso como desarrollador. Tú tienes acceso a muchos sensores del dispositivo, al GPS, al altímetro, creo que al barómetro, también a la rueda digital, pero, por ejemplo, no tienes acceso ni al electrocardiograma, ni al medidor de oxígeno en sangre, ni al detector que igual no lo vas a necesitar en tu aplicación. Pero es verdad que en esos términos, jamás vas a poder competir con Apple porque directamente no tienes acceso a esos sensores. Entonces, bueno, para entrar dentro del mundo de aplicaciones de Apple, hay que tener en cuenta, del Apple Watch, hay que tener en cuenta que hay que rivalizar con las aplicaciones que ya traen, que hechas por Apple y que normalmente es muy complicado. Bueno, este problema no lo tiene un Android. Vale, lo bueno y lo malo a la vez. Bueno, Wear OS, como hemos dicho, pues tiene un problema de fragmentación, ya que no ha triunfado tanto como se esperaba. Y además, pues bueno, la ventaja que podemos sacar de esto respecto al número de aplicaciones que te vienen instaladas, como decía Miguel, es que a lo mejor no hay tanta rivalidad en Wear OS. Al estar menos distribuido, hay menos aplicaciones y puesto que encima no te vienes ya de fábrica, pues el desarrollador se puede crear o inventarse una aplicación que a lo mejor todavía no se ha desarrollado para Wear OS. Por lo tanto, aquí tiene más libertad para crear algo que puede funcionar en un futuro. Otra cosa es que la gente la usa. A su vez, yo no lo recomendaría hoy por hoy, más que nada por lo que he comentado de fragmentación. Igualmente que Wear OS, en todo el mercado, como comenté anteriormente en la cuota, en el caso de Wear OS tenemos un 10%. ¿Esto a qué debido...? Has dicho Wear OS las dos veces. ¿Ware OS, no? Sí, pero antes te referías a Watch. A Watch, vale, perdóname. A Apple Watch. A Apple Watch. Vale, respecto a Wear OS, pues tiene un 10%. ¿Esto a qué es debido, que no lo he explicado antes? Pues básicamente porque Wear OS necesita o impone unas restricciones que le dan muy poca libertad a los fabricantes de desarrollar un producto diferenciado. ¿Qué restricciones son estas? Pues que te pide, como mínimo, un chip Snapdragon de... Claro, una velocidad bastante alta, o sea, con un procesador bastante potente. Te requiere un mínimo de 168 MB de RAM, ¿vale? Que para un smartwatch, pues es una cantidad alta de RAM. Y además unos 4 GB de almacenamiento interno. Entonces, ¿qué pasa? Que con estas características que te demanda, es difícil, por ejemplo, en este caso, pues dar una batería de almacenación. Por otra razón, pues diferentes marcas, como podemos ver Samsung, ha optado por su propio sistema operativo Tiffen, Amazfit OS para, en el caso de Xiaomi, para sus dispositivos Amazfit, o en el caso de Huawei, Light OS. Que Light OS, a lo mejor, es el sistema operativo más diferenciado de los demás, porque te permite que con un hardware muy limitado, ofrecen unas funciones más o menos decentes, por decirlo de alguna manera, y te permite que la duración de la batería, en este caso, pues sea bastante extensa. En el caso de Huawei, pues podemos llegar incluso a las dos semanas de duración, que es una diferencia bastante considerable. De esta manera, ofrecen un producto diferenciado del resto. Sí, normalmente las baterías de los smartwatches deben durar dos días, como mucho. El mío dura como mucho dos días. Entonces, ¿qué nos queda para Huawei OS? Pues Huawei OS, pues como dije antes, nos quedan los fabricantes de relojes tradicionales, como puede ser Fossey, Casio, Michael Kors, o sea... Por Armani... Sí, o sea, relojes, como podemos ver, bastante más bonitos que los de Apple Watch, en diseño, y con unas corredas por mucho más mal buenas, la verdad. Sí, pero baratos seguro que tampoco son. Baratos seguramente son bastante, salen algunos más baratos que los de Apple Watch, sin tanto postureo. Vale, siguiente tema. A ver, una de las formas más fáciles al final de entrar dentro del mundo de las aplicaciones para los relojes, para los smartwatches, es extender una funcionalidad que tú ya tengas en una aplicación para iOS, para iPhone o para un dispositivo Android, para que tenga una extensión dentro del Apple Watch. Esto lo hace un montón de aplicaciones, por ejemplo, yo qué sé, City Mappers, se integra muy bien con el Apple Watch, Google Maps, todo este tipo de aplicaciones de destinos y rutas suelen tener buenas integraciones. Entonces, son aplicaciones que ya existían, pero que tienen dentro una extensión del Apple Watch. Entonces, aquí podemos pensar, bueno, voy a entrar dentro del mundo del Apple Watch, ya tengo una aplicación, lo que voy a hacer es una extensión para el Apple Watch. Puede ser una buena idea, la verdad, ya veremos luego un poco por qué, pero, claro, tienes que encontrar esa funcionalidad que poner. ¿Cuál es el principal problema? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Al final tú tienes que diseñar una aplicación que sea inmediata, simple, que te dé un dato relevante de valor para que los usuarios la utilicen. Y, claro, lamentablemente, no todas las aplicaciones encajan en ese tipo de funcionalidad. Entonces, es bastante complicado, en muchos casos, en otros no, encontrar esa funcionalidad que tú quieras integrar dentro del Apple Watch o del Smart Watch para entrar dentro del mercado. Tampoco da pie a potenciar la imagen de marca. Aquí con un pero, luego nos hablará Carlos un poco más de esto. Cuando yo hablo de imagen de marca, hablo de branding dentro de la aplicación. Al final es un espacio muy pequeño, un diseño muy simple y no vas a poder utilizar imágenes, ni logos, ni nada dentro de las aplicaciones del Apple Watch ya de la carátula de la aplicación que nunca se va a ver realmente. Y, al final, el mejor caso de uso que puedes hacer de una aplicación, ese seguro que lo tienes, a menos que tu aplicación no envíe notificaciones, es el envío de notificaciones al usuario. Decir aquí que si ya tienes un Smart Watch y tienes que activar las notificaciones, todas las notificaciones te van a llegar aquí al principio. Pero aquí puedes jugar con otro tipo de elementos. Puedes poner notificaciones más interactivas y hacer uso de notificaciones de forma diferente. Por ejemplo, CityMapper tiene una muy buena, que es que te manda una notificación al Apple Watch dos paradas antes de que te tengas que bajar del autobús. Pues eso es una funcionalidad muy chula y que, la verdad, marca un poco la diferencia. Aunque tampoco te creas que demasiado, ¿eh? Pero, bueno, lo que quiero decir aquí es que es una de las mejores formas de entrar en el mercado de las aplicaciones para Watch. Es así, a través de una extensión de una aplicación que ya exista. Pero, a veces, es complicado encontrar esa funcionalidad y que el usuario la use. Carlos nos va a comentar sobre la imagen de marca. Es un inciso, sobre todo, respecto a lo que ha dicho Miguel sobre la imagen de marca. Es verdad que imagen de marca, pues a lo mejor, hablando visualmente, no te da. Más que nada porque, como ha dicho, la pantalla de un smartwatch es enana y poca cosa podemos hacer aquí. Sin embargo, si nosotros queremos ofrecer un producto que se diferencie del resto, por ejemplo, tenemos una aplicación desarrollada para móvil que tiene la misma funcionalidad que otra aplicación que hace la competencia, la forma que tenemos de diferenciarnos es creando una extensión para el smartwatch. Es decir, extender esa funcionalidad que no te da esa aplicación a un smartwatch, permitiendo realizar algunas acciones básicas desde el reloj, responder notificaciones, enviar mensajes, información útil. Entonces, si entendemos las aplicaciones de smartwatches en ese sentido como una aplicación en plan a diferenciar nuestra aplicación del resto, obviamente la imagen de marca se ve mejorada. Pues ya no solo por el hecho de ofrecer una aplicación adicional, sino porque las tiendas, la Play Store o la App Store, como que se dice que premian a esas aplicaciones que tienen una extensión para Wear OS, Watch OS, es decir, su equivalente smartwatch. Te posicionan mejor. Claro, entonces en este caso te van a posicionar bastante mejor. Entonces, en este caso, si nosotros queremos a lo mejor desarrollar una aplicación única, no se nos ha ocurrido, como hemos dicho, la aplicación millonaria para smartwatch, a lo mejor se nos ha ocurrido otra para mobile, y podemos diferenciarnos o que tenga más éxito del resto si además ideamos una extensión para smartwatch que sea súper útil para el usuario. En ese caso, pues mejoraría bastante, pues, lo que es decir, la marca de una aplicación. Claro, ahí está la cosa. O sea, si al final lo consigues, esto encaja con la última diapositiva, que es que al final no es todo tan malo, y es un poco también lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Si tú consigues encontrar esa funcionalidad que extienda tu aplicación para el Apple Watch y realmente es útil para el usuario, pues puede aumentar, o sea, vas a conseguir diferenciarte seguramente de tu competencia y es muy probable que aumente tu retención y tu estignes en la aplicación porque la gente ya la va a preferir porque igual tiene el Apple Watch, igual no se la desinstala porque le parece que es útil la información que le da el Apple Watch. Entonces, si se consigue esa funcionalidad, realmente sí que te puede ayudar para diferenciarte de la competencia. Luego, en cuanto al mercado del fitness, es verdad que, como hemos dicho antes, las aplicaciones de Apple Watch en cuanto a fitness están muy bien, pero sí que es verdad que hay aplicaciones que todavía le dan una pequeña vuelta de tuerca a temas de fitness y están consiguiendo algo de cuota de mercado. Así que por ahí, igual hay algún punto de entrada para conseguir algo de cuota de mercado. Y luego, claro, no está mal saber cómo desarrollar una aplicación para Wearables. Es verdad que en este webinar no hemos explicado cómo desarrollar ninguna aplicación. Para eso ya tenemos otro que creo yo para Wearables, lo podéis ver que también estará por ahí publicado. Venga, venga, ya un tomo un botón. Yo creo que lo podrían hacer el suyo, seguramente. Igual sí. Vale, pero claro, no está mal saberlo, pues aquí al final algún cliente lo pide. Y claro, aquí en AteSistemas, o sea, yo vamos, estaría encantado que algún cliente me pidiera hacer una aplicación para WatchOS. Pero bueno, pues no sé si ellos también serán conscientes de todo esto que hemos dicho. De momento no nos han pedido ninguna. Hoy por hoy, como hemos dicho, pues todavía no lo han pedido, pero es probable, pues todavía están invirtiendo una gran cantidad de esfuerzo, tanto Google como Apple, en mejorar y distribuir sus sistemas para Wearables, que nos encontremos en un futuro en lo que hemos dicho, una aplicación ya sea para diferencias en el mercado o cualquier otra cosa. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho. Bueno, mucho no sé, la aplicación que os haya resuelto las dudas respecto a Wearables, si compensa o no compensa. Nosotros, bajo nuestro punto de vista, hoy por hoy no compensa, pero es probable que en el futuro sí. Y nada, si se os ocurre alguna funcionalidad bastante recomendable o cualquier cosa, o que vayas a ser millonario, pues bueno, poned un contazo con nosotros y podemos llegar a un acuerdo, ¿no, Miguel? Sí, digamos, no hace falta que sea una idea que os haga millonarios a vosotros siempre y cuando nos haga millonarios a nosotros. Bueno, que no se, que coblemos. Nada, muchas gracias por haber asistido al webinar. Tenéis aquí, bueno, aquí no, pero en la primera diapositiva tenéis nuestra información de contacto. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Para cualquier duda que os haya podido surgir del webinar o si tenéis alguna idea para hacer una aplicación, pues nada, nosotros encantados también de hacerla. Y nada, muchas gracias a todos. Sí, de nada. Un beso. Adiós. Gracias. 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 Gracias.